Están listos y les invito nuevamente a que abran su Biblia en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios versículo 7 al 17 para ir entrando un poco en contexto de lo que el apóstol Pablo procede a escribir de lo que ya hemos visto en domingos pasados pues vamos a darle lectura a esta parte de la escritura en Efesios 5 versículo 7 al 17 no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien repréndelas porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas que cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor hasta aquí hermanos que el Señor bendiga su palabra y realmente no quiero o más bien quisiera yo abarcar desde el versículo 10 hasta el versículo 17 pero yo a veces me fijo que mi hermano José Luis predica un versículo solamente un domingo y yo quiero predicar como 7 versículos a ver si es posible hermanos y si no pues me voy a detener donde yo considere el tiempo a medida que estamos estudiando nosotros esta carta de los Efesios nos damos cuenta como hijos de Dios que tenemos muchas responsabilidades de parte del Señor no solamente el Señor nos ha llamado para que nosotros seamos hijos de Él sino que el Señor también nos ha dado responsabilidades a través de su apóstol en este caso Pablo no es que nosotros venimos a la vida cristiana ya soy salvo Dios ya me llamó Dios ya me dio su salvación no también dice la Escritura que también tenemos responsabilidades así como usted que es padre le da responsabilidades a sus hijos así también Dios nos da responsabilidades para que nosotros estemos llevando a cabo no se nos olvide esto porque ustedes pueden recordar que estamos en en el estudio de los miércoles y nos hemos basado en un versículo de Mateo 28 versículo 20 donde Cristo dice que debemos nosotros enseñar a los demás a que guarden los mandamientos que Él mandó un discípulo enseña a otro discípulo los mandamientos que Cristo mandó cuál es la finalidad pues de disipular que ese discípulo esté aprendiendo los mandamientos y que también los esté llevando en la práctica eso es cuando el discipulado se vuelve provechoso y sustancial para cada uno de nosotros y nos hemos dado a la tarea de delegar a cada uno de ustedes hermanos varones pues un tema porque a través de el Evangelio de Mateo Marcos Lucas y Juan encontramos que Cristo dio muchos mandamientos y mandó muchas responsabilidades de parte de sus discípulos solamente en el capítulo del 1 al 7 encontramos más de 25 mandamientos que Cristo dio en el Evangelio de Juan solamente en 7 capítulos y con eso ya tenemos mucho hermanos por hacer bueno pues también aquí en esta carta encontramos muchos mandamientos pero también mucha responsabilidad que conlleva esto que el apóstol Pablo ha escrito para la iglesia de Éfesos recuerden ustedes que en el capítulo 4 empezamos a hablar acerca de lo que es práctico la doctrina la doctrina que nosotros estamos aprendiendo se tiene que traducir todo el tiempo a la práctica si no no es provechosa si no no lleva ningún fruto en nuestras vidas en el versículo 4 aprendimos algunas responsabilidades que el apóstol Pablo mandó para la iglesia por ejemplo él mandó que nosotros debemos de andar como es digno al llamado que Dios nos hizo si recuerdan eso en el versículo 1 pero también en el versículo 2 y 3 nos dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la responsabilidad de guardar la unidad de la iglesia nosotros somos guardianes tenemos que tener resguardada la unidad de la iglesia cuando la iglesia se está en amenaza de ser dividida que tenemos que ser nosotros tenemos que guardar la unidad y como pues cuando nosotros somos humildes somos mansos somos pacientes con amor hacia los demás estamos haciendo estas cosas el apóstol Pablo también nos dice que nosotros debemos de andar de acuerdo al nuevo hombre porque el viejo hombre ha sido despojado de nosotros y da una serie de características de lo que el nuevo hombre tiene que estar haciendo nuestro hermano José Luis ya lo explicó ya lo enseñó en las secciones pasadas que él estuvo compartiendo estos versículos pero también entramos al capítulo 5 y también tenemos la responsabilidad de andar o imitar a Dios como hijos amados que somos en él es una gran responsabilidad y nosotros hemos descubierto a través del estudio de las escrituras que imitar a Dios pues a lo que sigue escribiendo el apóstol Pablo más adelante en estos versículos es que Dios es luz entonces los hijos de Dios también tienen que ser luz tenemos que imitarlo a él en todo ahora el apóstol Pablo hace un contraste con lo que viven los hombres que no conocen a Dios o los que se dicen conocer a Dios en el tiempo en el que él escribe esta carta pues había personas que se consideraban a sí mismas cristianas pero sin embargo eran caracterizados por una vida de inmoralidad ya hemos explicado bastante esto y hemos estado varios domingos hablando acerca de este tema de la inmoralidad que se vivía en aquel tiempo pero el apóstol Pablo quiere continuar escribiendo que nosotros los cristianos en aquel tiempo nosotros éramos o en otro tiempo pasado éramos tinieblas pero ahora somos luz en el Señor y en el versículo 8 dice que debemos de andar como hijos de luz tenemos que andar como hijos de luz y en el versículo 9 dice que el fruto de la luz aquí traduce el fruto del espíritu pero algunos manuscritos más antiguos más antiguos este traducen bondad este fruto en vez de más bien traducen espíritu no luz en vez de espíritu y dice que el fruto de la luz es bondad justicia y verdad eso es lo que nos tiene que distinguir a nosotros que somos hijos de la luz ahora entonces vamos a estar en estos versículos del 10 al 17 a ver si es posible pero también a través de el capítulo 5 y el capítulo 6 el apóstol Pablo pues va a dar muchos mandamientos y responsabilidades que tenemos que cumplir por ejemplo viene el mandamiento y la responsabilidad acerca de las mujeres someterse a sus maridos los maridos tienen que amar a sus esposas los hijos tienen que ser obedientes a sus padres y también los padres no tienen que ser ásperos con los hijos también habla acerca de los amos que tienen que ser considerados con los siervos con los empleados y los empleados tienen que servir a los amos no agradando al ojo sino sino a Dios si me explico habla muchas cosas la palabra de Dios pero en esta tarde pues en este momento vamos a a ver lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 10 el tema que traigo para el día de hoy es la responsabilidad de los hijos de la luz la responsabilidad de los hijos de la luz y lo primero que vemos en el versículo 10 es que tenemos una responsabilidad en lo que escribe el apóstol Pablo aquí comprobando lo que es agradable al Señor es una responsabilidad de parte nuestra estar comprobando que es lo que es agradable al Señor estamos de acuerdo con eso con el apóstol Pablo pues lo vuelvo a mencionar él ya ha escrito bastante acerca de la vida inmoral ahora pasa a escribir acerca de los hijos de la luz comprobar pues lo que es agradable al Señor he visto en algunos de ustedes a veces la inquietud de no tener la seguridad de lo que de lo que están haciendo o de lo que van a hacer pueda ser de agrado a Dios no se ha encontrado usted con esa experiencia en su vida que a veces usted no sabe si de lo que está haciendo o lo que va a hacer es de agrado hacia Dios claro que si hermanos hemos pasado nosotros muchas veces por esta experiencia yo creo que seguiremos pasando a través de nuestra vida cristiana ustedes a veces piensan y dicen bueno que tal si este trabajo que que voy a recibir puede ser de agrado a Dios puede glorificar a Dios este trabajo o que tal esta compra que estoy por hacer es para esto complace a Dios es de su agrado o más bien es de su de 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 sagrado para Él o pueden pensar también a veces es agradable a Dios que tenga ciertas compañías es agradable a Dios que tenga cierta intimidad con personas que no son piadosas y que no tienen ninguna virtud alguna nos encontramos con eso hermanos muchas veces ha pasado eso que no sabemos que es lo que agrada a Dios porque no está tan escrito explícitamente en las escrituras hay cosas muy explícitas que si podemos comprender rápidamente que es lo que agrada a Dios pero hay cosas que no por eso pues tenemos que tener esta actitud y esta responsabilidad de estar comprobando que es lo que le agrada a Él por ejemplo pues a veces muchos hermanos vienen a un servidor o van con nuestro hermano José Luis y le preguntan ciertas cosas que tal si hago esto que tal si dejo de hacer aquello está bien que haga esas cosas ¿por qué? porque no tienen esa seguridad y eso hermanos es bueno que ustedes tengan esa esa actitud de preguntar a un hermano que ustedes consideran que es maduro espiritualmente y que tiene discernimiento si lo que van a hacer puede ser del agrado de Dios ¿saben lo que ustedes muestran cuando hacen esto? ustedes muestran y abren su corazón hermanos y pone de manifiesto esa evidencia esa actitud en su ser en su corazón de no querer hacer cosas que no se conformen a la a la voluntad de Dios eso es lo que demuestra y quisiera hermanos que realmente todos tengamos esto cuando nosotros no entendemos que es lo que agrada a Dios que podamos preguntar a hermanos que pueden guiarnos pueden confirmar nuestras decisiones porque para eso estamos nosotros la iglesia para edificarnos unos a otros para ayudarnos unos a otros para guiarnos unos a otros porque todos tenemos el Espíritu de Dios ¿no es verdad? y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Él el Espíritu Santo nos guía Él nos guía a través Dios de su Espíritu y también Dios nos guía a través de su palabra Él nos guía a través de su palabra de hecho muchos están aquí en esta mañana porque quieren escuchar que es lo que Dios quiere que hagan en lo que viene en estos días por delante o en esta semana es una actitud hermanos buena pero también es una responsabilidad de estar comprobando lo que agrada a Dios estamos de acuerdo con eso esa palabra que dice comprobar ¿qué significa? ¿cómo la podemos entender? bueno básicamente significa poner a prueba examinar comprobar con el fin de tomar una decisión ¿sí me explico? poner a prueba examinar comprobar con la finalidad de tomar una decisión bueno en este caso si estamos nosotros queriendo buscar que es la voluntad de Dios pues tenemos que tomar una decisión buena por supuesto si Dios nos está mostrando a través de su palabra o nos confirma a través de algún hermano en la iglesia ¿alguna vez usted ha puesto prueba algo? ¿ustedes han examinado algunas cosas o se han dado la tarea de comprobar ciertos artículos? ¿quién de ustedes ha comprado aquí un carro? ¿qué haces lo primero que si alguien te vende un carro le das el dinero así y dices viene el carro me lo llevo ¿qué es lo primero que tienes que hacer? lo primero que tienes que hacer es que tienes que poner a prueba ese carro a ver qué tal anda la comprensión a ver si anda en buenas condiciones a ver si te conviene comprarlo ¿no? ¿de acuerdo? a ver cómo anda si tú consideras y a través de la prueba que tú pones no llena tus expectativas pues lo que vas a hacer es que vas a desechar esa compra y no te va a interesar y vas a ir sobre otro carro mejor ¿sí me explico? bueno si tú has hecho esto en alguna ocasión exactamente lo que tenemos que estar haciendo poner a prueba fíjese cada pensamiento cada palabra y cada acción si esto puede traer honra y agrado al Señor tenemos que tener eso en nuestras vidas de poner a prueba mis pensamientos poner a prueba mis palabras poner bajo examen mis acciones si todo lo que estoy haciendo es agrado al Señor en ocasiones lo que hacemos es que ni siquiera tenemos esta responsabilidad de comprobar hermanos no lo tenemos simplemente hemos fallado en lo que el apóstol Pablo nos dice pero estamos en esta tarde para corregir y ser responsables en que es lo que agrada al Señor en nuestras vidas se meten en muchos problemas en ocasiones porque no tienen esa actitud ahora recuerden pues que el apóstol Pablo habla sobre la inmoralidad nosotros tenemos que tener esa actitud comprobar pensamiento la acción en la palabra si esto me conviene supongamos un chico está por allá una chica está por allá y empieza una relación le conviene al Señor esto si hay alguien una mujer que le esté coqueteando a otro hombre de la iglesia o fuera de la iglesia o cosas así por así entenderlo ese hombre o esa mujer tiene que tener esa responsabilidad de comprobar esto no agrada al Señor esto no glorifica esto no lo honra para nada porque el apóstol Pablo está dándole seguimiento a lo que él está escribiendo en los versículos tres en adelante y él quiere que nosotros comprobemos esas cosas acerca de la inmoralidad y está hablando de la inmoralidad sexual bueno muchas veces son expuestos al televisor y al internet y a muchas cosas y allí le salen muchas imágenes seductoras y con un contenido sexual ¿qué tenemos que hacer? voy a comprobar esto le agrada al Señor con las escrituras a ver si esto es de honra para Dios dice ahora que los creyentes en Éfeso deben vivir como hijos de la luz comprobando que es agradable a Cristo una vida de inmoralidad ¿agrada a Dios hermanos? ¿agradará a Dios algo como decir terminamos por tu parte y yo por mi parte y cada quien hace su vida con otra persona con otra mujer con otro hombre y terminamos aquí ¿han comprobado alguien que ha pensado así si esto agrada a Dios? es tan fácil a veces pronunciar palabras y tener pensamientos pero no se pone uno a examinar lo que Dios dice una vida de pureza será del agrado agrado de nuestro Dios una vida de pureza claro que si hermanos es de agrado al Señor si ustedes me acompañan a primera tesalonicenses primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 y 7 dice dice lo siguiente por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conducirnos fíjese como conviene conducirnos y agradar a Dios así abundéis más y más ¿en qué tiene que abundar? en cómo se tienen que conducir cómo se tienen que portar cómo tienen que vivir y cómo tienen que agradar a Dios en estas cosas tenemos que estar abundando cada vez más y más y más de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribe versículo 2 porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad fíjese esa palabra voluntad si quiere subrayar es deseo es querer es lo que Dios quiere y lo que Dios desea y cuál es pues esa voluntad ese deseo ese querer de Dios nuestra santificación una vida que se está santificando es una vida de agrado al Señor es de agrado al Señor básicamente podemos entenderlo entre más te santificas te apartas te apartas de la maldad de la iniquidad del pecado pues estás haciendo la voluntad de Dios estás agradándolo a Él y luego dice que os apartéis de fornicación ya esa palabra fornicación ya dio el hermano toda la definición de todo lo que implica versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor versículo 5 no en pasión de concupiscencia que es concupiscencias que es son deseos desordenados hermanos deseos que no se ajustan de acuerdo a la voluntad de Dios como los gentiles que no conocen a Dios ninguno agravie ni engaña nada en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia sino a santificación no nos ha llamado Dios a la inmundicia a la inmoralidad si nos ha llamado a la santificación apartarnos para Él a una vida santa a una vida de virtud a eso nos ha llamado el Señor y versículo 8 para si alguien está diciendo no es cierto lo que el hermano Humberto está diciendo yo creo que está equivocado es una persona muy prejuiciosa que está hablando siempre en contra de estas cosas fíjese lo que dice el versículo 8 así pues así que el que desecha menosprecia esto no desecha al hombre no desecha al hombre sino a Dios que también nos dio el Espíritu Santo o sea prácticamente Pablo está diciendo que estos mandamientos que Él da no son producto de Él que si alguien en la iglesia en este caso de Tesalonicenses decía no me importa lo que estás diciendo Pablo no me interesa el mínimo esto Él está diciendo Pablo pues si tú tienes un pensamiento así quiero que sepas y te asegures de que no me estás desechando a mí sino que estás desechando a Dios que también nos dio el Espíritu Santo del Señor ahí está lo que compartía nuestro hermano José Luis acerca de la lectura de Jeremías en la porción donde Él se encuentra ahorita leyendo que decían ellos los del pueblo israel no vamos a oír tu palabra no nos interesa oiremos nuestros propios consejos y nuestras propias conclusiones lo que yo piense lo que yo digo así me voy a conducir cuidado con eso hermanos porque engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? si alguien se deja guiar así de esa forma y no se deja guiar de acuerdo a la palabra de Dios su voluntad pues es nuestra santificación y la actitud de poner a prueba cada pensamiento cada acción cada obra pues lleva un objetivo principal si regresamos a Efesios 5 el objetivo es en el versículo 10 agradar comprobando lo que es agradable al Señor comprobando lo que es agradable al Señor tenemos que agradar a Dios solamente en ciertas cosas que nos convienen o tiene que ser la actitud y nuestro deseo también y nuestra diligencia y nuestra responsabilidad de agradarlo en todo o solamente en lo que nosotros decimos en esto está bien pero en esto no en esto sí pero en esto no en estas cosas no te metas Dios conmigo pero en estas sí eso es lo que tenemos que hacer por supuesto que no porque en Colosenses capítulo 1 versículo versículo 10 el apóstol Pablo está escribiendo y a esto se le conoce como referencias cruzadas y donde el apóstol expone o escribe el mismo pensamiento dice para que andéis como es digno del Señor estas palabras aparecen también en la carta a los Efesios por eso es que Colosenses y Efesios parecen cartas muy similares pero sigue diciendo versículo 10 agradándole en cierta área solamente aquí dice en todo y la palabra todo incluye todo totalidad en todo tenemos que estar agradando a Dios en todo Señor a poco te voy a agradar hasta en la forma de pensar por supuesto que sí Señor te voy a agradar en la forma de servir sí te voy a agradar en la forma de predicar claro que sí te voy a agradar en la forma que sirvo en la iglesia sí voy a agradar en el trabajo claro voy a agradarte a ti cuando estoy instruyendo a mis hijos claro que sí cuando estoy instruyendo a mi esposa también en todo Dios dice que tenemos que agradarle a él en todo no excluye absolutamente nada el apóstol Pablo sino que más bien incluye una totalidad y una vez que nosotros estamos agradando al Señor en todo que dice llevando fruto o sea lleva fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios esa actitud demostrar el agradarle a Dios en todo lo debemos aprender del mismo Señor Jesucristo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra según lo que nos nos dice en Juan capítulo 8 versículo 29 que hizo él recuerden que ejemplo nos ha dado Cristo para que nosotros sigamos sus pisadas realmente el modelo a seguir en nuestra vida cristiana y para agradar a Dios tenemos que mirar absolutamente únicamente a Jesús porque él es el modelo perfecto que enseña las escrituras de cómo debemos de agradar al Padre Juan 8 versículo 29 le le dije la cita versículo 29 dice porque el que me envió o sea Cristo está hablando que el Padre lo envió conmigo está no me ha dejado sólo él el Padre y estas frases son muy interesantes las que dice en lo siguiente porque yo hago porque yo hago siempre lo que le agrada el mismo Cristo hizo lo que le agradaba al Padre y debemos imitar y debemos seguir su ejemplo hermanos y no solamente encontramos en nuestro Señor Jesucristo que él estuvo buscando siempre serle agradable a Dios sino que a lo largo y ancho de las escrituras desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis encontramos personas que tienen esta responsabilidad o tienen este objetivo de estar agradando a Dios siempre ¿cuántos santos encontramos en las escrituras que buscaron agradar a Dios? hay un pasaje en Génesis más bien en Hebreos donde habla acerca de los hombres de la fe y se encuentra un hombre llamado Enó no sabemos mucho acerca de él no hay mucha historia no hay mucha escritura acerca de él pero dice que caminó enó con Dios y esa palabra caminó enó con Dios algunas traducciones y en el original significa y enó agradó a Dios y Dios lo llevó ¿por qué lo llevó Dios a él? bueno porque agradó al Señor ¿y en qué lo agradó? en todo lo que dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 1 versículo 10 en todo tenemos que estar agradando a nuestro Dios volvamos a Efesios y entramos en el versículo 11 segunda responsabilidad que tenemos como iglesia como creyentes dice y no participéis en las obras infructosas de las tinieblas sino más bien reprendelas y no participes en las obras infructosas de las tinieblas sino más bien reprendelas ¿qué debemos de hacer con las obras infructosas de las tinieblas? de acuerdo a lo que dice el versículo bueno el domingo pasado definí lo que significa la palabra participar o participes que dice en el versículo 7 bueno lo que significa es que con las obras infructosas de las tinieblas número uno no debemos participar no tenemos que tener compañerismo alguno con estas obras y le decía que hay dos formas de tener compañerismo y participar número uno que nosotros nos involucremos en sus prácticas al lado de ellos y número dos cuando nosotros permitimos permitimos a gente o a personas que son caracterizados por estas obras infructosas de las tinieblas y están dentro de la iglesia y nosotros no hacemos absolutamente nada para incomodarles o para llamarles la atención o para disciplinarles o para cualquier cosa recuerdan ustedes esto que les decía el domingo pasado no debemos participar con las obras infructosas de las tinieblas no participar y continúa diciendo el apóstol Pablo sino más bien repréndelas reprende estas obras hermanos y esta palabra reprender es refutar amonestar aquí da un sentido de denunciar esas obras infructosas denúncialas dice el apóstol Pablo denuncia no te quedes callado no te quedes pasivo no te quedes este que no pasa nada lo que tienes que hacer es que tienes que denunciarlas no debemos ser indulgentes ni tolerantes escúcheme bien no debemos ser indulgentes ni tolerantes con estas obras tenebrosas sino tenemos la responsabilidad de reprenderlas y la escritura la palabra de Dios da muchos mandamientos al respecto de esto da muchos mandamientos ahora pues al estar viendo este pasaje y desglosándolo pues me viene una pregunta y la pregunta que yo me hice es ¿cuál es la forma de reprender las malas obras de las tinieblas? ¿cuál es la forma de reprender las malas obras de las tinieblas? y lo que encontré y lo que estudié y medité es número uno nosotros reprendemos las obras malas de las tinieblas con una vida santificada si si escucho bien es con una vida santificada no es yendo acusando a todo el mundo por la calle y diciendo esto y diciendo aquello y señalando y apuntando con el dedo y muchas cosas no es la forma de denunciarlas ni de reprenderlas no es la forma de de denunciar o de refutar a tu patrón o a tu familiar o a tu amigo o quien sea no es la forma esa sino la forma en que tú los vas a reprender a ellos es con una vida santa que tú tienes que vivir con una vida santa la escritura nos enseñará o nos dará sostenimiento acerca de la como le puedo decir del comentario de las palabras que estoy diciendo claro que si hermanos que hizo el señor jesucristo si volvemos a ese evangelio de juan en el capítulo 3 en el versículo 19 y 20 vamos a ver qué es lo que hacía cristo como cristo con una vida santa él refutaba o reprendía y denunciaba las obras de las tinieblas capítulo 3 el evangelio de juan versículo 18 y le voy a dar al 20 lectura al 20 21 dice el que cree el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y versículo 9 lo que nos vamos a 19 nos vamos a detener quizás un par de minutos y esto es la condenación que la luz vino al mundo quien era la luz y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y cuál sería la razón de que si cristo vino al mundo y él era la luz que ilumina a todo hombre porque estos hombres amaron mal las tinieblas las obras infructosas más que la luz el versículo 19 bueno en las palabras finales dice porque sus obras eran malas entonces realmente cuando la gente no viene a la luz no es porque no haya evidencia acerca de que cristo es el hijo de dios no es porque la biblia no sea la verdad no es porque ellos no encuentren cosas convincentes que puedan apelar a todo lo que ellos traen en su mente respecto a la escritura respecto a cristo no es eso hermanos sino que básicamente los hombres malos no vienen a la a la luz a cristo porque sus obras son malas y ellos aman más sus pecados aman más sus obras que al mismo dios no están dispuestos a acceder su amor hacia dios ellos están complacidos en estar amando las tinieblas las tinieblas porque dice el versículo 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece no te viene esa palabra que dice aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras porque sus obras no sean reprendidas que quiere decir que no sean refutadas que no sean denunciadas no viene a la luz por eso más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en dios si se fija lo que hacía cristo cuando cristo vino a este mundo con su luz que era la luz la esencia de la luz el reprendió denunció con su vida santa las obras malas el denunció con su vida santa las obras malas incluso las personas más religiosas del tiempo de cristo que todos volteaban a verlos y si alguien tenía a un pequeño y miraba a un hombre religioso como los fariseos o los escribas o los sacerdotes quien ustedes quieran siempre estaba el pensamiento hijo ves a ese hombre vestido de esa forma cuando seas grande quiero que seas como él porque porque se consideraban a las personas más puras y más santas del tiempo de cristo jesús pero sin embargo yo encuentro algo y ustedes encuentran también algo en los evangelios esas personas que se creen tan religiosas y tan puras y que eran considerados así fariseos pues significa la palabra separado separatistas separatistas ellos decían Cristo llega con su luz con su luz llega a Cristo y que hace Cristo exhibe con su santidad con su pureza la gran hipocresía de estos hombres y exhibe el verdadero carácter vil y pecaminoso de estos hombres en ese tiempo muchos no podían quizás ver que esas personas eran hipócritas sino personas muy dignas a seguir pero Cristo lo hace así como lo exhibe Cristo con su luz hermanos con su propia vida santa así lo hace él no dice el evangelio cuando Cristo fue llevado al ser enjuiciado por el gobierno político con Pilato Pilato no dice el libro de Marcos que Pilato sabía claramente que lo habían entregado porque le tenían envidia y porque le tenían envidia porque su luz de Cristo los exhibía delante del pueblo y cuántas veces Cristo no los denunció también y reprendió sus malas obras su mala piedad su falsa piedad sus falsas limosnas y sus falsos ayunos y muchas cosas hizo Cristo y lo reprendió así y los descubrió quizás muchos de los seguidores de Cristo se quedaban con boca abierta y con la quijada hasta el suelo pensando ¿qué estás haciendo Cristo? pensamos que ellos son los hombres que te representan a Dios aquí en la tierra pero Cristo dice no se sorprendan lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable ahora para volver al punto una vida santificada reprende las malas obras o sea tu vida tiene que reprender tiene que denunciar a esas a los inmorales o a cualquier tipo de persona que se encuentre en la oscuridad se encuentre en las tinieblas ¿acaso también no somos nosotros reprendidos muchas veces para así ilustrarlo para aplicarlo aquí a nosotros con un estilo de vida santo ¿acaso a veces no estamos nosotros haciendo lo malo y estamos errando y estamos pecando y vemos a un hermano a una hermana que vive en santidad que vive en santificación y solamente de verlo de verlo nos damos cuenta oh como lo está haciendo yo estoy mal pues ¿si me explico? su santidad reprende o exhibe a veces una mala obra ahora una vida santa por eso asegúrate siempre de vivir en santidad en santificación número dos las obras infructuosas de las tinieblas se reprenden con palabras de corregimiento o sea no solamente vas con tu vida y vas este mostrando la luz y la santidad sino que también tienes que corregir cuando sea necesario con palabras y la escritura abunda mucho en esto por ejemplo si vamos nosotros a Mateo capítulo 18 versículo 15 Mateo 18 versículo 15 ¿qué tienes que hacer con un hermano que peca contra ti? pues aquí dice en versículo 15 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele ve y repréndele con palabras de corrección ¿si me explico? con palabras de corrección corrígelo estando tú y él solos lo primero que tienes que hacer es hacer esto no tienes porque estar divulgando a toda persona lo que te hicieron lo que dejaron de hacerte no tienes que hacer esto tienes que enfrentar a tu hermano y tienes que reprenderlo porque así se evita la murmuración el chisme y muchos no hacen caso a lo que la palabra de Dios dice sobrepasan la palabra de Dios y si te oyere has ganado a tu hermano vamos a a una epístola del apóstol Pablo de las epístolas pastorales en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20 y aquí está hablando el apóstol Pablo escribiendo en un contexto acerca de los líderes de la iglesia que en el tiempo de Éfeso en el tiempo de Éfeso estaban viviendo algunos impiamente y dice el versículo 20 a los que persisten en pecar a los que son obstinados y los que persisten estar en ese pecado y no lo quieren abandonar lo que tienes que hacer es repréndelos y a estos los tienes que reprender delante de todos públicamente ¿para qué Pablo? ¿no sería algo tan vergonzoso para alguien así que se ha reprendido públicamente? claro que sí eso es una vergüenza pero él dice para que los demás también teman para que teman y en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 el apóstol Pablo escribe a este pastor joven versículo 1 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino ¿qué cosa? que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle y esta palabra en la cual estamos analizando reprende 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 exhorta con toda paciencia y doctrina escribiendo también a otro pastor joven Tito en Tito 1.13 los voy a llevar a varios pasajes de la escritura dice el versículo 13 este testimonio es verdadero por tanto reprendelos duramente para que sean sanos en la fe parece que allí la palabra reprender es redargúyelos para que vuelvan y para que se sanen en cuanto a la fe y en el capítulo 2 de esta misma carta versículo 15 el apóstol Pablo dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie ahí está hablando pues de palabras que van a corregir tenemos la obligación también de hablar las palabras de exhortación de reprensión con la finalidad hermanos a veces de corregir o de albertiles a los que no son parte del reino de Dios de que se arrepientan porque la ira de Dios está sobre ellos y los que están dentro de la iglesia arrepiéntete porque la disciplina del Señor no es nada agradable y se sanó en la fe entonces dos cosas con una vida santa y con palabras de corrección volvamos nuevamente a a Efesios versículo 12 y 13 porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto es una vergüenza es una bajeza aún pronunciar a lo que está diciendo el apóstol Pablo lo que estos hombres hacían en secreto ¿ha notado que la gran parte de las obras de las tinieblas se hacen en secreto? ¿si lo han notado eso? una persona se esconde de la vista de los demás para hacer obras pecaminosas o llama a otro para que para el mismo objetivo si no es solo llama a otro pero en secreto que nadie nos escuche que nadie nos vea lo que estamos hablando lo que estamos diciendo lo que estamos haciendo todo se hace de una manera secreta dice el apóstol Pablo y así hermanos vergonzosos es hablar lo que la gente hace en secreto por eso no podemos a veces hablar tan explícitamente lo que la gente hace porque algunos quedarían contaminados en su mente solamente de escuchar palabras tan fuertes que son una vergüenza y hermanos eso los podría contaminar si me explico ahora todo lo que estos hombres hacen en secreto o lo que nosotros lleguemos a hacer en secreto también allí quedará secretamente por supuesto que no porque si me acompañan al evangelio de Lucas capítulo 12 capítulo 12 versículo 2 y 3 fíjese lo que sucede Cristo lo dijo Lucas 12 versículo 2 y 3 porque nada hay encubierto que no haya descubrirse ni oculto que no haya de saberse o sea podemos incluir allí las cosas secretas por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas en secreto o a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas se cumple esto lo que Cristo dice si se cumple todo lo que la gente hace en secreto por supuesto que si ustedes recuerdan a este ciclista famoso que ganó varios tours de Francia que es la competencia de más alto nivel en el ciclismo ganó en siete ocasiones y era considerado una persona pues de veras un prodigio era así considerado en esta disciplina y que sucedió después de tanto tiempo llegaron y le arrebataron sus medallas y las las compañías de mercadotecnia le clausuraron todos sus contratos ¿por qué razón? porque se descubrió que este hombre se había introducido pues algún tipo de una sustancia no sé como alguna droga ¿para qué? para que le diera fortaleza pensó que no se iba a descubrir por supuesto que sí hermanos sí se iba a descubrir iban a pasar años pero se iba a descubrir acerca de lo que él hacía en secreto lo mismo sucede si nosotros pensamos que las cosas que hablamos o hacemos no se descubren se descubren tal tarde que temprano porque Cristo lo dijo Cristo lo dijo Cristo lo dijo hermanos que su palabra no falla su palabra se cumple volviendo a Efesios versículo 13 más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice no va a tener aquí todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz ya sea hermanos por una vida santa o también porque hemos indagado y hemos corregido con palabras son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo o sea la luz siempre va a manifestar las obras malas de los hombres la luz para ilustrárselo se lo va a decir de esta forma en aquella época de los tiempos bíblicos había personas que se dedicaban a vender cerámica y vendían ciertos artículos de cerámica y a veces esos artículos que vendían tenían defectos o tal vez se le cayó y solamente le hizo una restauración le ponía poquita cera pero a simple vista lo que parecía era que era un artículo genuino que no había sufrido ninguna ruptura si me estoy explicando pero que hacían las personas sabias las personas inteligentes lo que hacían era que decían tú me vas a vender este artículo esta cerámica para ponerlo en mi habitación en no sé donde sea que decía ven mañana a las 12 del día muy bien lo llevo y que salían de la tienda o de la casa y a la a la luz del mediodía cuando daban todo su esplendor la luz ponían el artículo y lo que hacía es que la luz pues derretía a veces esa cera que le pegaban para que se camuflajeara que no tenía ningún daño la derretía entonces exhibía las impurezas y el comprador decía sabes que no te compro esto ¿por qué? porque no es genuino porque la luz ha expuesto que esto no es este no no es genuino por eso lo hacían así la luz pues hermanos lo que hace es que expone expone las tinieblas la luz y lo pone en evidencia dice en evidencia así una vida de luz va poniendo en evidencia toda obra mala obra de las tinieblas cuando andas en luz fíjese cuando anda en luz exhibes las conductas impías de los demás y trae un comentario para esto este comentario dice esto sencillamente significa cuando los cristianos ejercen su ministerio como luz otros son llamados a la luz los hombres malvados son transformados en hijos de la luz por medio del ministerio reprensor de la luz no se trata de una norma sin acepción claro claro que nadie se queda expuesto a la luz y se vuelve cristiano pero es un principio general en el reino espiritual que la luz tiene una manera de reproducirse por ejemplo dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 que las mujeres deben ganar a sus maridos no con palabras sino con una conducta si recuerdan eso hay tantas mujeres frustradas queriendo ganar a sus maridos queriendo ganar a sus maridos de todas formas y les dicen palabras y les ponen una biblia aquí y les ponen otra biblia acá y también si van a la librería van a encontrar un libro que dice el hombre conforme al corazón de Dios lo voy a tomar y lo voy a llevar y se lo voy a dar a mi marido mi marido no va a saber nada no va a saber nada pero yo aquí está porque quiero que mi marido se convierta o que voy a hacer voy a poner varias predicaciones y cuando llegue mi marido le voy a poner la predicación que está hablando acerca de los esposos y maridos para que lo escuche si me explico para que escuche y a ver si así entiende hermanos no es una forma así una forma de que las mujeres pueden ganar a sus maridos es viviendo una conducta una vida piadosa no con palabras sino con un espíritu afable y apacible que sea una conducta buena y que de buen testimonio a su marido bueno la luz de las mujeres cristianas puede triunfar sobre las tinieblas de sus maridos y luego estos vienen a la luz pero porque hermanos porque su misma luz exhibe las tinieblas de sus maridos y que hacen los hombres tal vez no por tus palabras pero por tu testimonio y por tu luz por eso algo está sucediendo en tu vida quiero conocer quiero conocer al Dios que que sirves esto le pasó al escritor del caso de Cristo han escuchado ustedes han leído ese libro o el caso de la fe o el caso del creador que le pasó él era un hombre ateo escéptico era un hombre que era recalcitrante contra el cristianismo odiaba al cristianismo y lo perseguía de todas formas y estuvo convencido de lo que le enseñaron en la universidad que así era que no existe Dios que no existe Cristo que el cristianismo es una falsedad son solamente personas ilusorias que van por el mundo pensó así él pero él en su testimonio en la introducción de su libro siempre escribe esto algo me sorprendió mi esposa se convirtió a Cristo y pensé terminó la fiesta aquí ahora va a ser una mujer amargada que todo el tiempo se va a convertir en un estilo de puritana etcétera etcétera ahora solamente lo que espera es puras oraciones vigilias de oraciones y involucrarse en un ministerio para ayudar a los necesitados esto es lo que viene ahora pensó él pero dice algo que muy importante que lo que a él le llamó la atención no era que tanto ella le estuviera diciendo muchas cosas sino que ella empezó a cambiar en su carácter que su carácter se convirtió en noble que su carácter fue sumiso que su carácter se embelleció eso hizo esta mujer y que pasó despertó la curiosidad de este hombre y dijo yo quiero saber que está pasando con mi esposa Leslie que está sucediendo y es cuando se da la tarea de investigar si realmente hay un creador y si realmente Cristo fue histórico y si realmente nuestra fe es una fe razonable y lo descubrió hermanos pero al punto que fue por la luz la luz de quien de su esposa por su testimonio por eso no por estarle llevando libros ni por estarle poniendo predicaciones es bueno poner una predicación es bueno llevar un libro pero hermanos veamos nuestro carácter si está reflejando luz no va a terminar a llegar hasta el versículo 17 pero voy a quiero hablarles el el siguiente versículo del 14 al 15 versículo 14 dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo esto es hermanos una vez que estamos viviendo en la luz y exhibiendo las obras de las tinieblas de los demás podremos hacerle ese llamado a la gente podremos hacerle ese llamado a la gente que es yo te digo que te despiertes tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te va a alumbrar y Cristo te va a dar su luz esto hermanos era como una forma de un himno cristiano de la primera iglesia primitiva y parece que era una invitación que le hacían a todos los incrédulos despiértate levántate y te alumbrará Cristo era como una especie de evangelismo de presentar a Cristo porque incluye el evangelio aquí no quiero concentrarme tanto en esto pero es lo que era esa es la invitación que le tenemos que hacer a la gente y versículo 15 mira pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo la tercera responsabilidad es ser sabios ser sabios quiero que noten bien estas palabras porque son muy importantes mira pues con diligencia mirad ¿qué significará esa palabra mirar? ¿cómo? observar pero hay diferentes formas de mirar y observar a ver puede ser una forma tan descuidada de observar pero aquí es muy importante lo que la palabra en el original nos enseña mirar significa prestar atención prestar atención una contemplación intensa prestar atención contemplación intensa pero que tenemos que prestarle atención como dice la escritura aquí andar significa toda nuestra vida alrededor tenemos que hermanos mirarnos nosotros mismos ponernos atención nosotros mismos contemplarnos intensamente hacia nosotros cómo es que estamos viviendo ¿sí me explico? y dice que esta forma de mirar tiene que ser con diligencia y la palabra diligencia significa prontitud exactitud significa esto poner atención a mi propia vida cómo estoy viviendo qué estoy haciendo qué estoy pensando y Pablo pone un contraste entre un necio y un sabio dice que no no este como andéis no como necios ¿quién es un necio en la escritura? pues un necio no es una persona que carece de facultades intelectuales hermanos no es eso si una persona que no se conforma a los parámetros que Dios ha dado en su palabra o en el estilo de vida que Dios ha demarcado que nosotros tenemos que seguir un necio es una persona no sabia es una persona imprudente en su forma de vivir vive en tinieblas morales y también vive en tinieblas espirituales eso es un necio en las escrituras y la palabra sabio pues significa creyentes dotados de sabiduría espiritual y práctica creyentes dotados de sabiduría espiritual y práctica no estamos hablando de conocimiento de la Biblia porque hay gente que conoce de la Biblia pero es tan falta le falta tanta sabiduría para aplicar las verdades en su vida diaria y una persona no puede conocer mucho de la Biblia pero tan solo conoce tan poco pero lo que conoce tan poco y tan básico lo está poniendo en práctica es más sabia que el que conoce ¿se explicó? Andar como sabios es andar a la luz de nuestra propia posición como hijos de Dios andar como sabios recuerden ustedes que somos hijos de Dios somos hijos de la luz somos personas que Dios nos llamó desde la fundación del mundo para ser sus hijos somos redimidos somos sellados por el Espíritu Santo pertenecemos a la familia de Dios pertenecemos al cuerpo de Cristo somos una nueva creación una nueva criatura en Cristo nosotros vamos a vivir de acuerdo a lo que somos de acuerdo a esa posición en Cristo es una persona sabia que se conduce sabiamente por lo que es ahora en Cristo Jesús como hijo de Dios andamos hermanos sabiamente honestamente reflexión reflexión en tu propia vida pero se supone hermanos y el apóstol Pablo escribe que debemos de ser sabios sabios es vivir con moralidad moralidad es vivir con sabiduría y la escritura nos muestra en romanos 16 19 romanos 16 19 por vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios el apóstol Pablo dice sean sabios para el bien para el bien y la palabra bien es bueno e ingenuos para el mal la palabra ingenuos es inocentes quiere el apóstol Pablo que seamos sabios para las cosas buenas que vivamos con sabiduría y Santiago versículo capítulo 3 versículo 13 Santiago hace una pregunta ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? es una pregunta ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? por la buena conducta muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre ¿cómo se muestra una persona sabia? aquí no dice el apóstol Santiago dice por su buena conducta es una persona es una persona sabia porque está mostrando sus obras en sabia mansedumbre pues un sabio a los ojos de Dios no se va a involucrar en la inmoralidad en la fornicación hermanos en las obras infructuosas de las tinieblas ni en palabras deshonestas ni en necedades ni en truanerías en nada de esto se va a involucrar una persona sabia hasta aquí termino nuestro hermano continuará con lo demás el próximo domingo